El Centro Integral de Servicios Empresariales EAME y el Tecnoparque del SENA están buscando ocho empresas de software o tecnologías de la información para llevarlas a Silicon Valley en California. El objetivo con esta convocatoria es apalancar las empresas colombianas y ofrecerles asesoría para relacionarse exitosamente con inversionistas de todo el mundo. Con esta convocatoria nacional se busca seleccionar ocho empresas de software o tecnologías de la información para fortalecerlas en procesos técnicos y de mercadeo a través de un convenio con la Universidad de San Francisco en los Estados Unidos. Es decir, esa empresa que necesita para poder fortalecerse, abrir nuevos mercados, acceder a inversionistas para poder hacer, digamos, llevar a cabo otras actividades que necesita para poder, digamos, crecer. Las ocho empresas seleccionadas con esta convocatoria quedarán ubicadas en Silicon Valley, California, en lo que se denominará el pabellón de Colombia. Este espacio les permitirá relacionarse con los principales inversionistas del sector de software y tecnologías de la información. Los vamos a llevar al Silicon Valley para que se presenten en el evento PACT, que es una rueda de inversionistas, pero además de que el público asistente sean inversionistas, también asisten los principales presidentes de las compañías de tecnología alojadas en Silicon Valley, tales como Yahoo, Google. Los interesados en participar con empresas o proyectos empresariales viables en las áreas de software y tecnologías de la información pueden inscribirse a través de la página web www.accelerationprogram.com o comunicarse al 444-7361.